...decenas de familias así aprovecharon el día de azueto. Yukis, yukis, ayukis. Una probadita de calor, pero con buen ambiente, es como vivieron los regios las altas temperaturas de este lunes. Y es que además de ser un día de azueto, muchas personas aprovecharon para salir con la familia a dar un paseo en las calles del centro de Monterrey. Pasadas las 4 de la tarde, el termómetro marcaba hasta 37 grados centígrados. Con ropa fresca, sombrillas o gorras, fue como se protegían algunos de los paseantes. Además de disfrutar de algunos productos como paletas de hielo, nieve, yukis y aguas frescas. ¿Le sorprendió el calor? Sí, algo. Bastante bien, está duro. Bueno, pero está sabrosito también. Sí, este, bastantito calor, nomás que una paletita para calmarla. Porque ya ve que de repente caliente y de repente frío. Pero hay que acostumbrarnos porque ahí vienen los calores buenos. El agua es muy importante, ya que hay que mantenerse hidratados. Y no podían faltar los niños que se dieron un chapuzón en la fuente ubicada en la explanada de los héroes, aprovechando que no tuvieron clases. Sin embargo, el calor también fue motivo de descontento. Y es que algunos padres de familia manifestaron su preocupación por las enfermedades que pueden adquirir sus hijos con estos cambios tan drásticos de temperatura. Pues la verdad sí, porque luego se deja venir el frío bastante fuerte o fresco, calor en el día, pues sí. Ah, pues sí, porque frío y luego otra vez el solazo que sale y los afecta a los niños, porque ahorita, mira, y al ratito viene otra vez la temperatura bien baja y en las mañanas igual. Mayela Santoyo, Noticieros Televisa.